¡Suscríbete al canal! La culpa es tuya otra vez. La culpa es tuya otra vez. Siempre la culpa es tuya. Capítulo mil. A ver, ¿se robaron las vacunas? No importa. ¿Hicimos una cuarentena eterna? No importa. ¿Rompimos con Pfizer? No importa. ¿Faltan testeos? No importa. La culpa es tuya. La culpa siempre en la Argentina la tiene la gente porque el gobierno hace todo bien. El tuit de ayer de Creplac, viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, es tan clarito, ¿no? Siempre echándole la culpa a la gente. Es el día con más casos de COVID desde que empezó la pandemia. Y volviendo de Mar del Plata me encuentro con esta imagen. Y mostraba el videíto, ¿no? De la gente cómo se va para Mar del Plata como a propósito. Para contagiarse a propósito, como si fuera para joderle la vida a los demás. Bueno, otra vez la sociedad argentina funciona como chivo expiatorio. Primero eran los chetos que traían el virus. ¿Te acordás? El tuit de Marcelo Zain, exministro de seguridad de Santa Fe. No solo buscamos y traemos estos chetos en aviones, sino que usamos los kits de testeo en ellos. Después la culpa era de los runners. Luis Cámara, un infectólogo, asesor del gobierno, dijo, los runners son unos millennials estúpidos que se dan besos en el espejo. Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos, decía este infectólogo, ¿no? El mismo presidente se enojó, me acuerdo, con la gente que quería hacer deporte. Dijo, querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían locales de ropa abiertos, abran los locales. Pero estas son las consecuencias. Otra vez la culpa la tenés vos. Y después, me acuerdo, llegó el turno del ministro Sergio Berni, que dijo, me sentí el más grande de todos los P cuando vi a los runners. Siempre la culpa la tenés vos en Argentina. Incluso el presidente una vez, te vas a acordar de esto, contó que llamó a Rodríguez Larreta y lo retó. Mirá. No, es una locura. Exactamente le escribí a Horacio Rodríguez Larreta y le dije a Horacio, esto está mal. Horacio, esto está mal. ¿Qué está haciendo la gente? Después del capítulo runners, se buscó, digamos, un nuevo culpable. Esta vez era la gente que organizaba asados. Me acuerdo de Ginés González García, entonces ministro de salud, hombre que se robó las vacunas, dijo, mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas, mateadas. Pero después el problema pasó a ser la gente que salía a tomar una cerveza. Fueron cambiando de comodín, de culpable, de chivo expiatorio. El viceministro de salud, otra vez Kreplak, dijo, los que se cuidan menos y que salen a tomar la cervecita, se enferman mucho. Conclusión, la culpa de todo siempre la tenés vos. Los chetos, los ricos, los runners, los porteños, los que hacen un asado, los que toman mate, los que toman cerveza, siempre la culpa la tenés vos. Adivinanza, adivinanza, entre vos y yo. ¿Quién va a tener la culpa de la segunda ola? Opción uno, no sé, el Fondo Monetario Internacional. Opción dos, Mañeto. Opción tres, vos, la gente. No hay derecho a sorprenderse nunca con este gobierno. Es un gobierno que nunca se hace cargo de nada. La culpa de la inflación, coto. La culpa de la inseguridad, los medios hegemónicos. La culpa de la falta de vacunas, las potencias que acaparan todo. La culpa de la corrupción, el lofer, o sea, los jueces. La culpa de la pandemia la tiene la gente. Siempre la culpa la tiene el otro. Es un gobierno que nunca se hace cargo de nada. Es un gobierno desgastado y con muy pocas ideas. Es un gobierno que siempre repite lo mismo. Uno, la curva sube. Dos, la gente se relajó. Mal la gente, ¿eh? Qué mal la gente. Tres, hay que cerrar. Siempre lo mismo. Es una matriz discursiva. Ahora, fíjate lo que también dijo el viceministro Kreplak. Ya estamos trabajando técnicamente en una fase 3. Ahí lo veo regachón y le voy a preguntar. Fase 3 de vuelta. ¿Qué era la fase 3 en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés para ver? Yo me imagino que esto no va a pasar. Me imagino que no hay lugar para esto. Prohibido el servicio doméstico, prohibido las obras de construcción privadas, prohibido la venta de ropa y calzado, prohibido la venta de juguetes, prohibido las reuniones sociales, prohibido las actividades religiosas, prohibido el consumo de alimentos en bares y restaurantes, o sea, solo takeaway, prohibido actividades deportivas al aire libre, prohibido los gimnasios. Me imagino que esta fase 3, así como era, es imposible de cumplir. Insostenible. De hecho, ¿qué te dicen fuentes de la gobernación cuando hablas? Esto no lo podemos repetir. La gente no va a cumplir. Por más que queramos. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué no pueden? No pueden repetir cerrar los comercios, cerrar los gimnasios, cerrar las obras, cerrar la vida, los bares, porque lo hicieron salvajemente durante 6 meses consecutivos. Hicieron pelota todo. ¿Sabés cuál fue la consecuencia? El resultado. 42% de pobreza. 19 millones de pobres. 3 millones de nuevos pobres solamente el año pasado. Esa fue la consecuencia de cerrar absolutamente todo de manera indiscriminada. Nadie dice que no había que cerrar. Pero, ¿cómo lo hicieron? Pero, ¿cómo lo hicieron? Provocó esto. ¿Sabés cuál fue el resultado? ¿Tenés para ver las canchas de River? Porque, mirá, esto se lo copié a Feynman porque es muy visible. Es fácil de entender. Es gráfico. Hacé de cuenta que hay 271 canchas de River, uno al lado de la otra, llenas de pobres. Esto es la Argentina hoy. Esto es la Argentina hoy. Es un desastre moral, ético, social. Mirá lo que hicieron con el conurbano. Un polvorín. Mirá. Población del conurbano. 12.400.000 personas. Pobreza en el conurbano. 6 millones. La mitad. Medio conurbano es pobre. Indigencia. O sea, gente que no tiene para morfar. 2 millones. 1.899.015%. Por momentos pareciera que lo hacen a propósito, que quieren un conurbano pobre e indigente, con personas sin plata, sin fuerza, sin independencia, sin capacidad crítica, sin alma, sin cultura del trabajo. Por momentos pareciera de verdad que este nivel barbárico de pobreza es un gran negocio para la política. Personas convertidas en clientes. El voto convertido en mercadería. El plan social convertido en extorsión. Fijate, si no la evolución. Mirá lo que son los planes sociales, ¿no? Cómo fueron creciendo en los últimos años en la Argentina. Yo te lo decía ayer. Con Alfonsín, en el 83, había 800.000 cajas pan. Y nada más. Eso eran los planes sociales. 800.000 cuando llegó Alfonsín. 2002. Crisis. Un millón de planes había. El plan Jefas y Jefes de Dualde, el vacunado VIP. En 2009, 13 millones de beneficios sociales. Ahí está el nacimiento de la UAH, ¿no? 2014, 18 millones. 2019, mirá Macri, ¿no? Porque Macri decía que los venía a bajar y a convertir eso en cultura del trabajo. Mentira. Macri incrementó los planes. 21 millones de beneficios sociales. Y 2020 fue el sumum, porque ahí se mezcló pandemia, IFE, ATP. 27 millones de beneficios sociales, incluyendo IFE, ATP, jubilaciones. Es decir, el año pasado, 3 de cada 4 argentinos llegaron a cobrar un cheque del Estado. Sumando, te repito, jubilaciones, AUH, IFE, ATP y empleo público. Inviable. Se alteró todo. El plan social dejó de ser una ayuda de emergencia y pasamos del asistencialismo al clientelismo. Pasamos de la ayuda a la dependencia. Pasamos de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Entonces, ¿cómo reconstruís esto? Entramos en un círculo, ¿cómo llamarlo? Vicioso. Menos esfuerzo, menos sacrificio, menos creatividad, menos iniciativa privada, menos rebeldía, menos acción, menos reacción y mucha pasividad, mucha sumisión, mucha quietud, mucho abandono, mucha dejadez en la Argentina. Pensalo de esta manera, ¿no? Aún destinando el 66% de todo el presupuesto nacional al gasto social de la Argentina, de todo tipo, la pobreza sigue avanzando. Tal vez sea al revés ahora que lo pienso. Como consecuencia de un gasto social del 66% del presupuesto es que la pobreza no para de crecer. Porque no hay incentivos. Porque se rompió la cultura del trabajo. ¿Sí? Fíjate el crecimiento terrible... Mirá, empleo público. Esto sí crece en la Argentina, ¿no? Argentina cada vez más parecida a Formosa. En 1960, 1.300.000 personas trabajaban para el Estado. En el 70, igual. En el 80, parecido, 1.600.000. Ahí la pobreza era 7%. En los 90, ya había 2.000.000 trabajando para el Estado. En los 2000, igual. En 2010, ya había 3.000.000 de personas con el kirchnerismo. Ahora ya tenemos casi 4.000.000 de personas trabajando para el Estado. Con 40% de pobreza. ¿Te das cuenta? O sea, en los últimos 60 años, el empleo público creció 192%. La población creció 120%. Entonces, la verdad, no tienen derecho a seguir masacrando a mi país, a tu país. De esta manera. Pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen todos. Es un país roto. Es un país destrozado. Y lo único que saben decir es fase 1, fase 2, fase 3. Por momentos parecemos de verdad una cleptocracia. O sea, un gobierno manejado por ladrones. Clepto, en griego quiere decir robo. Kratos, en griego quiere decir poder. Pero por momentos, parecemos una plutocracia. Pluto, en griego, quiere decir riqueza. Y Kratos, quiere decir poder. O sea, un gobierno de ricos con un pueblo pobre. Un pueblo maltratado. Sin plata, sin trabajo, sin vacunas. Y un pueblo que encima tiene la culpa de todo. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, Mollonito. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Ustedes? ¿Cómo estamos, Jenny? Suh, coilí. ¿Cómo o you?